TV Hidalgo, Voz e Imagen en YouTube, le da la más cordial bienvenida al programa Gaceta Social. Una rápida mirada al universo social de Pachuca y del estado de Hidalgo. Clubes de servicio, turismo, eventos sociales, entrevistas, personajes y talentos musicales. Esto y más en la Gaceta Social de TV Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos. Continuamos en Gaceta Social de TV Hidalgo, Voz e Imagen y ahora llegamos a la sección de talentos musicales de Hidalgo. En el programa de hoy le damos la bienvenida al cantante Alberto de la Piedra. Es originario de la Colonia Maestranza de la ciudad de Pachuca Hidalgo y se inició en el mundo de la música con los prestigiados quintetos en plata y pócar de haces. Actualmente se desempeña como solista y tiene en su repertorio musical más de 1300 canciones incluyendo la época adorada del rock. Su familia está integrada por su esposa Norma y sus hijas Frida y Camila. Por cierto, también a las dos niñas les gusta la música. Es admirador de Javier Solís, Jorge Negrete y Pedro Infante. Gusta del bolero ranchero y de las canciones de tríos como los Dandis, los Panchos, los Tecolines, los Tres Caballeros y los Tres Diamantes, entre otros. Bienvenido a Gaceta Social de TV Hidalgo, Alberto de la Piedra. Qué gusto saludarles a través de TV Hidalgo Voz e Imagen en YouTube. Este es su programa Gaceta Social. Llegamos a la sección de talentos musicales del Estado de Hidalgo. Y bueno, pues hoy doy la bienvenida a mi amigo Alberto de la Piedra. Hola Alberto, bienvenido a esta sección. Sí, gracias Gerardo, con el gusto de estar aquí en tu programa para este, sobre las voces de Hidalgo y todo lo que tenemos aquí. Sí, hombre, porque siempre en este programa de Gaceta Social, desde hace muchos años, desde que estábamos en Radio y Televisión de Hidalgo, estamos hablando de 35 años fácilmente. Sí, más o menos. Tuve el gusto ya de conocerte, de saludarte, porque tienes una trayectoria muy amplia en la música. Pero bueno, vamos por el principio. ¿Tú originario de dónde? ¿Tú eres de la colonia Maestranza? Maestranza, sí, claro que sí, de ahí de Carlos Castellán Canales. Ahí vivimos muchos años, más bien desde toda la infancia. ¿Cómo te inicias en el mundo de la música? Este, yo empecé a cantar en el coro de La Villita, pero yo estaba muy chiquito, yo iba en la primaria, tenía 10 años, 11 años, cuando empezamos a agarrar la guitarra. Empecé a cantar y hasta incluso en la primaria, en el evento del 10 de mayo, cantamos unas canciones para las mamás. Pero en ese evento, ya tenía muchos ayeres, pero bien que me acuerdo. Así empezaste. Así empecé. Siempre platicando con algunas personas a las que entrevisto, deportistas, escritores, músicos, etc. Casi siempre sucede que les gusta tal o cual afición, o tal o cual deporte, porque en su casa hay alguien que le gusta la música, el deporte, etc. ¿Fue tu caso? Sí, claro que sí, como no, yo me acuerdo muy bien de En Paz Descanse, mi padrino y tío, o sea, mi tío y padrino, Alejandro de la Piedra, que tocaba con los bongos, con Dueto con Alma, en aquel entonces yo me acuerdo que él tocaba Las Persecuciones, y mi papá que también cantaba con la guitarra y se llevaba sus serenetas a mi mamá. Bueno, en la edición de estas secciones hemos decidido para que tenga cierta agilidad o ritmo, como decimos en la televisión, platicamos y después una interpretación, seguimos platicando y una interpretación. Claro que sí. Entonces, vamos a seguir platicando, pero antes te vamos a escuchar, ¿con qué interpretación primero? Vamos a cantar la canción Contigo Aprendí. Contigo Aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo Aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana Que la semana Tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías A ser dichoso Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo Aprendí Contigo Aprendí Contigo Aprendí Con tu presencia Y ahora cambio Por tu cura Aprendí 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 Que puede un beso Ser más dulce y más profundo Que puedo irme Que puedo irme Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Aprendí Ya contigo Aprendí Que yo nací Que yo nací Las buenas y unas malas Eso sí Siempre están conmigo Bueno También vamos a platicar con ellos Hasta el final Como ya es una costumbre Aquí en esta sección Sección Varios instrumentos Tocas Sí toco la viguela El guitarrón La guitarra Y hasta incluso los requintos Cuando no va alguien Yo he hecho los requintos Así con los grupos Que luego me invitan Bueno Tuve el privilegio Muchas veces Entrevistar a Pocard de Haces Entonces Formaste parte De ese trío también Sí Era cuarteto Pocard de Haces Era cuarteto Sí De hecho Yo estuve con ellos Once años Hasta que falleció Miguel Ángel Hernández Hidalgo Él fue el que me invitó Y hasta que falleció Pues ya Nos quedamos como Tercia de Haces Bueno Después formaste parte Del trío Amigos por siempre Amigos por siempre Eso fue mucho antes Eso fue Como en el 85 Que estuvimos con el trío Este Amigos por siempre Daniel Mejía Y Marco Antonio Cabrera Ajá Ellos Conformaban el grupo El trío Romántico de Amigos por siempre Muy bien Ahora ¿Qué nos vas a interpretar? Este Les voy a interpretar Este Ay Quedamos ¿Cómo han pasado Los años? ¿Cómo han pasado Los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Amigos por siempre Y aquí estamos Salud Y si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un tejido, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las buenas que vio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue por el viento. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue noche, que bailamos abrazados y juramos un tejido, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que vio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue por el viento. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Y si quieren localizarte, ¿en dónde te ubican? ¿Redes sociales, teléfono? Ah, le damos el número de teléfono, es 771-200-6226. Bueno, y si te quieren contratar, ¿tocas que en fiestas, diferentes eventos? Sí, bodas, 15 años, en fiestas particulares de casa y también, por ejemplo, luego nos llegan a invitar a la iglesia, porque también canten el coro de la iglesia. También. También hay una villita. Y en el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo después. La iglesia del Espíritu Santo. Ahí con el padre Adolfo Valdés Méndez en Paz Descanse. Ahí estuvimos casi 15 años cantando con él. Oye, y tu repertorio, platícanos de tu repertorio. Pues tenemos repertorio de los Dandis, de los Panchos, de los Tecolines, de José José, un buen amplio repertorio, Rancheras, Pedro Infante, Jorge Negrete, tenemos Popurrist, de Jalisco, todo ese tipo de música ranchera, bohemia, incluso hasta guapangos. También traemos guapangos. ¿Tú tocas guapangos? Sí, también. Cantamos guapangos. El Hidalguense, el Milamores, las Tres Huastecas. Las Tres Huastecas, lo clásico de aquí. Lo clásico de aquí de Hidalgo. Nicandro Castillo. Nicandro Castillo. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno. Gran compositor. Sí, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a cantar hasta mi final. Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios, hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan seguro, de amarte así sin condición, mirándote mi amor y te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, seré para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano fue lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno, seré para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Casi siempre los artistas cuando inician tienen a alguien a quien admiran y entonces dicen yo quisiera ser como tal cantante, como tal músico. ¿A ti te pasó eso? Sí, claro que sí, como no, a mí me gustaba mucho cómo cantaba Pedro Infante, Jorge Negrete y con ellos me identificaba mucho. Más que nada por la alegría de Pedro Infante ya en Paz Descanse y ya un gran ídolo de México. Dependiendo del lugar donde vas, el repertorio que cantas desde luego. Sí, de hecho casi siempre vamos, cantamos y la gente nos pide las canciones y vamos cantándole conforme nos van pidiendo las canciones. Y en tu repertorio, ¿cuántas canciones tendrás? Híjole, es que sí son buenas, como unas 1600 canciones de tríos, de rancheras, todo ese tipo de música. ¿Ya todas de memoria? De hecho cuando las empezaba yo a practicar, a ensayar, se iba haciendo cada vez choncha la libreta de canciones, porque hay muchísimas canciones. Tan solo también cantaba de rock, del trí, de maná, de caifanes, todo ese tipo de canciones también. Oye, y la siguiente canción, bueno para variarle, porque has cantado ahorita de boleros, ¿no? De tríos. Ajá, boleros. ¿Qué tienes de maná? De maná, rayando el sol, te lloró en un río. ¿Una de esas que quieres cantar? Ah, claro que sí, cómo no, le cantamos la de Rayando el sol. Rayando el sol. Rayando el sol. Vamos a ver qué tal, adelante. Claro que sí, cómo no. Rayando el sol. Rayando por mí, esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas. Son muchas lunas, las tengo llorando. Veo. Rayando por mí, estoy desesperado. Rayando por mí, estoy desesperado. Rayando por mí, estoy desesperado. Te tengo atrapada. Te tengo atrapada. Te tengo atrapada. En tu infiel y mi alma. No me he dado a ti. No me has llamado, pero no me he dado la de Rayando. 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 Viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol, rayando, rayando, rayando por ti. Siempre importante mencionar el apoyo de tu familia, ¿no? Tu esposa Norma y tus hijas Frida y Camila. ¿Les gusta la música también? Sí, les gusta mucho la música y a Frida le gusta mucho cantar y a Camila igual. Les encanta la música. Qué agradable haberte tenido aquí en el programa de Gaceta Social y escuchar tus interpretaciones. Vamos a despedir después con tu familia, porque da la pena que siempre te acompañan y desde luego que el apoyo de ellas es inigualable para ti, ¿verdad? Oye, independientemente de tu trabajo en la música, veo que también tienes otras formas de allegarte recursos. Eres muy trabajador. Dice que dominas la plomería y la electricidad. Sí, creo que sí. Luego nos hemos ido a trabajar de plomeros y electricidad. Y así incluso también vendo perfumes originales a amigos. Por ejemplo, ahí en el Mercado Juárez, tengo muchos amigos y nos compran los perfumes. Entonces, repite tu teléfono, porque luego requerimos de plomeros, mano. Ah, claro que sí. Es el 771-262-26. Y también electricidad. También electricidad y plomería. Por ejemplo, en electricidad, ¿qué puedes hacer? Entre otras cosas. Pues todas las instalaciones. ¿Toda la instalación? Toda la solución de una casa o también la plomería, que se llama hidráulico, todo lo que es el agua, todo. Que ahora ya es un poquito más fácil, porque antes se ocupaba mucho el cobre. El cobre. En aquel tiempo era el cobre y era el pvc. Ahora es el pvc. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Este, vamos a cantarles hoy, ¿cuál es a la buena? Este, gema. Gema, gema. ¿Era de los dandis? De los dandis. Sí, ¿verdad? Sí, a mucha gente la piden en cada fiesta, dos o tres veces en cada mesa que vamos a cantar, piden gema. Bueno. Es una gran canción de los dandis. Es tradicional de toda la vida, las canciones de serenatas. Sí, las canciones de serenatas. Es así, infaltable en una serenata. Eso sí. Bueno, vamos a escucharla. Tú, como piedra preciosa, como divina gloria, la diosa de verdad, si mis otros no me mienten, si mis otros no me engan. No me engan. No me engan. Tú, como piedra preciosa, si mis otros no me engan. No te pude una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera amarlo. luego que te vi mujer yo te pude querer cuando digiste mi alma eres la crema que Dios convirtió en mujer para el bien de mi vida por eso hoy quise cantar y gritaré que te quiero mujer y consentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor que me hiciera amaré con toditita mi alma eres la crema que Dios convirtió en mujer para el bien de mi vida por eso hoy quise cantar y gritaré que te quiero porque eres consentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor muy bien muy bien bueno pues de esta manera estamos llegando al final de este programa pero antes quiero despedir a Alberto de la Piedra y saludar a su apreciable familia que hoy le acompañó aquí en Gaceta Social y para nosotros siempre la familia es importantísima en la vida de todos los seres humanos oye pues felicidad por tu participación por tu entrevista por estar con nosotros muchas gracias y desde luego felicidad por tu familia gracias Gerardo bueno preséntanos por favor su nombre señora Norma Ramírez Herrera es un placer estar aquí contigo Gerardo y te agradezco el espacio que nos brindas para que pues conozcan a mi esposo y que por medio de este programa pues lo conozcan hay muchas personas que ya lo conocen pero nos gustaría que lo contrataran y que lo conocieran un poquito más a fondo si para nosotros realmente es un privilegio estar hoy aquí en las instalaciones del Club Rotario de Pachuca porque este Club Rotario entre otras actividades también pues promueve las cuestiones sociales de la familia entonces para mí es un gusto y para el Rotario de Pachuca que podamos tener hoy a esta familia con nosotros en estas instalaciones de tanto prestigio porque pues nos permite cumplir con una labor social que es escucharte conocer de tu talento pero también pues promover lo que haces y desde luego ver el esfuerzo que realizas junto con tu familia por salir adelante señora pues muy trabajador ¿verdad? Sí claro que sí es muy trabajador y la verdad agradezco mucho el espacio que nos dan y pues aquí como dices con la familia y pues echándole ganas echándole ganas además contrátenlo por favor porque además de músico también es plumero y también electricista ¿no? Sí claro que tiene sus órdenes de verdad bueno ahora voy a saludar a tus nenas ¿cómo te llamas? Camila Hernández qué bonita estás ¿cuántos años tienes? ocho ¿te gusta la música? sí ¿y también te gusta cantar? sí ¿tienes una canción preferida? mmm... Los amantes a la antigua Roberto Carlos que suelen todavía manda flores aunque yo siga este mundo con sus fotos y bodismos el amor es para mí siempre lo mismo el amor es para mí siempre lo mismo de Roberto Carlos de Roberto Carlos el aplauso de Roberto Carlos ¿verdad? bueno oye y este ¿vas a la escuela? bueno ahorita por la pandemia ¿no? pero si estás yendo a la escuela virtual sí ¿en qué año? en... ¿en cuarto año? en tercero ¿te gustaría estudiar algo en particular? mmm... fotor... fico es que no digo ah dentista dentista muy bien a ver pásale para acá muchas gracias hola ¿cómo te llamas? hola me llamo Frida Hernández Ramírez ¿tú cuántos años tienes? diez ¿también te gusta la música? sí ¿también te gusta cantar? sí ¿qué opinas de tu papá? mmm... bien muy encantante muy trabajador ¿verdad? sí tu mami se ve que las consiente mucho ¿verdad? mmm... sí bueno ¿te gusta cantar? ¿cuál te gusta? ¿cuál es tu favorita? la bikina a ver igual ¿no? a ver igual la bikina un pedacito solitaria camina la bikina la gente se pone a murmurar dicen dicen que dicen que tienen una pena dicen que tienen una pena que la hace llorar altanera preciosa y orgullosa no permiten la quieran consolar dicen que alguien ya vino y se fue dicen que pasa las noches llorando por él muy bien un aplauso bueno pues qué gusto haberlos tenido aquí en el programa de Gacetas Social no, gracias a ti Gerardón mi cara para todos los amantes de José José sabor a mí tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercan tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí si negarás mi presencia en tu vivir pasaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di que por fuerza llevarás sabor a mí no pretendo seré tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tengo amor en la eternidad pero allá tal vez como aquí en la boca me amarás sabor a mí no pretendo seré tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida de mi vida hoy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tengo amor en la eternidad pero allá tal como aquí en la boca que verás sabor a mí sabor 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 a mí pues amigos de esta manera estamos llegando al final de este programa Gaceta Social de TV Hidalgo Voza Imagen y como siempre agradecemos en todo lo que vale el favor de su atención los esperamos en una siguiente emisión de este su programa Gaceta Social de TV Hidalgo hasta la próxima TV Hidalgo Voza Imagen en YouTube presentó Gaceta Social una rápida mirada al universo social de Pachuca Hidalgo gracias por su atención y hasta una próxima emisión de Gaceta Social producción y edición Gerardo Hernández Amador Gaceta Social